Hola amigos, amigas, perdón que ya no pude hacer el nuevo video del canal de Pujmovil de la noche más oscura La razón es que el internet va como muy lenta, si estoy en la sala no me agarra buena señal Y es que hace mucho calor en México, no sé a cuantos grados estamos, pero hace mucho calor y quiero estar dentro del clima pero no puedo Y luego es que mis manos se sudan demasiado y como que la pantalla no se mueve mucho la verdad Así que puede que en la noche o una tarde, no sé hasta que tenga buena señal en el internet, suba un nuevo video Pero mientras les traigo esto que me asombró demasiado, chequense, mira, a ver Aquí me salió premio tiple con el truco del VPN y no lo podría lograr sin la ayuda del youtuber Superfull Que la verdad, muchas gracias compa, a ver, déjeme, este, a ver, aquí está Hola, bienvenido Aquí está, Superfull, este, si ves este mensaje, bueno, perdón, es que estoy muy feliz, este, si ves este video Muchas gracias crack, este, gracias por esto, me salió estos tipos de premio El paracaídas, el sartén, un cupón, una cabeza de tiburón, este, los fragmentos de 130, 50 cupones y 25 cajas de ropa Así que muchas gracias, si ves esto, no pensé que me saldría tres premios como esto Y la verdad me asombra porque yo ni siquiera tengo dinero de UC para comprar esos tipos de cosas Pero muchas gracias y de hecho, la cabeza de tiburón, el sartén, ay, perdón Y el paracaídas, eh, van a esperar en 30 días Así que con esto tengo dos, dos skins de paracaídas, no, son tres skins de paracaídas Una de un rayo, el otro, creo que de un zombie, no, no sé Y la de un pollito que está por acá, no sé si logra ver Pero bueno, estoy muy feliz por esto Ya en la tarde les voy a subir, este, el nuevo video del canal Estoy muy feliz, eh Pero bueno, este, ya esto fue todo Pero gracias por ver Así que nos vemos Y a ver, ya que la batería está al como 30% Ya vi, ya vi donde me pueda agarrar señal Y por donde estoy ahorita mismo sentado Aquí mismo donde estoy sentado yo Aquí sí me agarra buena señal Así que, este, ya que tenga 30% o 40%, no sé Subiré la noche más oscura Aunque no creo porque intenté grabar Intenté grabar, pero, este Me dio mucho lag en donde yo estaba antes Así que, por aquí en donde estoy yo ahora mismo Este, no me da mucho lag Pero el problema es que, el problema es que Soy muy manco, pero hago lo posible por jugar y bien Sin tipos, sin ningún tipo de hacks Así que ya aquí me despido Y adiós, chao